Dime qué tortuga eres y te diré quién eres. Sin duda alguna, las tortugas ninja son uno de mis héroes favoritos desde el año 2007. Y yo sé que las tortugas han existido quizás décadas atrás. Sin embargo, desde que yo las conozco, me han robado el corazón. No solamente por la calidad de su historia, sino también por sus personajes, que en el caso son cuatro tortugas mutantes ninja. Y sobre todo, adolescentes. Sin duda, estos personajes tienen cualidades que cualquiera puede identificarse con ellos. Y es por eso que el día de hoy te he traído esta famosa seisodinámica para que puedas identificar qué tortuga va mejor con tu personalidad. De igual manera, quiero decirte que antes de comenzar con este microanálisis de las tortugas y ver qué personalidad puede ir mejor contigo, tengo que decirte que no todas las dinámicas de SeizoTV estarán disponibles para todos. Porque ciertamente estoy reservando algunas dinámicas solamente para los miembros del canal. Así que si tú gustas disfrutar de estas dinámicas y compartir ese tiempo conmigo, te invito a que le piques aquí abajito en donde dice Miembros del canal y verás las oportunidades que tienes de colaborar conmigo incluso en videos. Si bien sabemos, las tortugas ninja han estado décadas, historia tras historia, serie tras serie y película tras película, transmitiendo lo que es ser un joven, mutante y todavía ninja. Entonces, la verdad es que estos grupos, como ya he mencionado, de superhéroes que son muy dinámicos, que tienen esta fusión de personalidades, sirven mucho para incluso hacer a nosotros la audiencia conocedores incluso de nuestros rasgos de personalidad. Porque estas personalidades que están en estas series, películas o en el caso de las tortugas ninja suelen ser muy utilizadas o muy generales. Así que en este video vamos a identificar qué tortuga ninja va mejor contigo. Para empezar, el significado de los colores. Yo sé que mis queridos Seizos no son para nada discretos e investigan y realmente se fomentan mucho en la investigación de un personaje. Y yo sé que más de uno ya sabe qué significan los colores de las tortugas ninja. Sin embargo, aquí viene un pequeño recordatorio por si no tenías en cuenta estos datos. Leonardo es el líder que se caracteriza por usar una banda de color azul. Que ésta llega a transmitir frialdad, aislamiento, cerebral, melancolía, pasividad y calma. Sin duda alguna, el color perfecto para la personalidad de esta tortuga. Pero cuando cambiamos a Rafael, vemos un color rojo que habla sobre el amor, la pasión, la violencia, la ira, el peligro y el poder. En cambio, Donatello tiene un color morado que simboliza la realeza, la sabiduría, la creatividad y la magia. Pero algo muy curioso de este color es que su significado más psicológico podríamos decir que el color morado es un equilibrio entre el rojo y el azul. porque el rojo es un color intenso y enérgico y el azul es un color más calmado y estable. Y realmente recuerda mucho la personalidad de nuestro querido Donatello, ¿no lo creen? Miguel Ángel se caracteriza por tener el famoso color naranja que simboliza el calor, ser sociable, amistoso, la felicidad, ser extrovertido y la juventud. Sin duda alguna, realmente estos datos van muy bien con cada personaje. Ahora vamos con los significados de la personalidad. Ojo aquí que podrías sentirte identificado. Leonardo es el líder por excelencia. Es la persona que puede llegar a indicar el camino a su equipo. Seguramente si te sientes identificado con Leonardo significa que tu personalidad es de un líder. O sea, que todas tus habilidades aprendidas durante tu vida o un camino recorrido te ayudará a guiar mejor a tu equipo o a tu grupo. Solamente piensa esas veces que has tenido que trabajar en equipo y quizás tú has tomado las riendas, si es de manera positiva, las riendas de ese trabajo para que todo salga bien. La personalidad de un líder, que es muy similar a la de Leonardo, se encarga de gestionar crisis y apoyar a entender a los integrantes todo lo que significa trabajar en equipo. Normalmente esta personalidad tiende a ser bastante humilde ante las opiniones porque como es el líder debe aprender de los demás. También se le conoce por ser una persona bastante abierta y bastante divertida al momento de guiar a los demás. Ya que tomemos en cuenta que el ser un líder es estar integrado a un equipo y ver beneficiado a cada integrante de ese equipo o en este caso, de esta familia. Así que seguramente si te sientes relacionado o identificado con Leonardo es porque seguramente eres una persona llena de valores bastante estricta respecto a que estos valores se cumplan y sobre todo muy cuidador con los demás. Vamos con Rafael que se caracteriza por ser la tortuga más impulsiva e incluso agresiva del cuarteto. Si te sientes identificado con Rafael, aguas con ese problema de la ira y del enojo porque normalmente son personalidades que dicen todo a diestra y siniestra. Son unos monstruos con la lengua, son personas muy energéticas que cuando se proponen algo lo hacen porque quieren y porque pueden. Una ventaja de esta personalidad es eso mismo, es que son bastante persistentes y que realmente cualquier reto que tú le pongas a este tipo de personas o de personalidades lo harán por su mismo orgullo. Yo creo que de alguna u otra manera este orgullo o este ego que a veces queremos sentir es de buena manera impulsado para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, una gran desventaja de esta personalidad es que no les gusta que le digan qué hacer, algo que vemos mucho en Rafael ya que choca con la personalidad calmada y de liderazgo que es Leonardo. Pero sin más tengo que decir que Rafael, a pesar de ser un personaje o una personalidad conflictiva, tiene varios puntos a favor. Como ya he dicho, es bastante perseverante al momento de alcanzar sus metas. Realmente es alguien que admira a los demás o en este caso admira a sus líderes, aunque a estas personalidades les cueste un poquito admitir que eso es verdad. Tienden a ser bastante protectores y aunque su manera de protección no sea la mejor, siempre tienden a ayudar a los demás. Vamos con Donatello, la inteligencia a flor de piel. Definitivamente yo creo que estoy enamorada de esta personalidad. Donatello se le conoce por ser el más inteligente del grupo. Él siempre anda armando, anda en sus cosas súper tecnológicas, tienes conceptos bastante como que te vuelan la cabeza de Donatello. Pero sin duda alguna, una característica de estas personalidades es que están llenas de curiosidad. Todo, todo les llama la curiosidad. Son como un pequeño gatito que literalmente les vale... El refrán de la curiosidad mató al gato y van y lo descubren y aprenden de cada cosa que les pasa en la vida. La verdad es que la personalidad de Donatello en una persona es bastante solitaria porque normalmente las personas que tienden a tener estas conductas de autoconocimiento, de leer, de estar metidas como en su mundo, creando, descubriendo, son personas que se aíslan, están en una habitación, están en una oficina, están en una biblioteca y definitivamente su inteligencia es lo más poderoso que pueda haber. Sin duda alguna, Donatello es un gran ejemplo a seguir para alguien ser muy inteligente porque sin duda alguna, pese a todas las dificultades, este muñeco de aquí, este Donatello de aquí, logra todo. Así que si tú te sientes identificado con Donatello, seguramente tú eres una persona bastante responsable, curiosa y sobre todo eres bastante pasiva o un intermediario entre los demás. ¿Recuerdas lo que te dije del color morado de cómo podría ser un intermedio entre el rojo y el azul? Pues ciertamente esto también lo vemos en la personalidad de Donatello. Normalmente no prefiere meterse en problemas, es una personalidad que se mantiene a línea o a raya respecto a los demás, siempre está observando y analizando para que su entorno mejore, pero si él se ve involucrado en ese entorno, buscará la manera de que ambas partes perjudicadas realmente logren a un acuerdo, que esto es lo que provoca Donatello. Y vamos con el más chiquito de la familia de las tortugas ninja, Miguel Ángel o conocido en inglés como Miguel Ángelo. Él es optimista, tiene un buen carácter, es muy sociable y parece que no mata ni una mosca, pero sin duda alguna la personalidad debe ser una de las más peligrosas de las tortugas. Y no lo digo yo, lo dicen los creadores, lo dicen las historias, lo dice el potencial que tienen estos personajes y esta personalidad. Incluso si tú te identificas con esta personalidad, aguas, porque a veces puedes llegar a ser más bueno de lo normal con gente que literalmente te está pisoteando, pero algo que tiene esta personalidad es que esconden una gran ira y también una gran inteligencia. Por lo cual, este tipo de personalidades son bastante sorpresivas por su energía y realmente por el cambio de actitudes que a veces pueden llegar a tener. O sea, se ha demostrado que puede llegar a ser incluso más fuerte que el mismo Leonardo o Rafael. Así que sin duda alguna estas personalidades son bastante curiosas, divertidas, optimistas, pero su lado más oscuro y rencoroso no la quieres conocer. Siguiendo con las armas, cada arma para cada tortuga tiene un significado completamente diferente e incluso parece que cada arma con esta tortuga cumple una misión de enseñarle algo. ¿No te has preguntado por qué Donatello tiene un palo de madera cuando él es tecnología? ¿O por qué Leonardo al ser el más calmado y el más sensato tiene las únicas armas de las tortugas que tienen filo y podrían matar a alguien? ¿Por qué los duchacos de Miguel Ángel requieren tanta concentración cuando él es demasiado distraído o incluso como el mismo Rafael tiene que medir sus golpes para no lastimar con sus armas? Claramente esto Splinter se puede ver que lo hizo con una intención de enseñarle a cada tortuga a cómo usar el arma tal parece que estos armamentos se fusionan con la personalidad de estos protagonistas pero también significa que les están enseñando algo o sea por ejemplo en el caso de Leonardo vemos que usa unas katanas y como bien he dicho es la única arma de las tortugas ninja que puede llegar a matar por su gran filosidad sin embargo él no lo hace ¿por qué? porque va vinculado a su personalidad la personalidad de Leonardo al ser bastante correcta heroica pues pasiva analítica no va a irse a rienda suelta a matar a todos los villanos en caso o diferencia de su hermano Rafael que este si tuviera la oportunidad podría hacer trizas a todos he ahí la importancia de cómo estos armamentos incluso toman un significado bastante importante para este tipo de análisis ahora dime tú este video que ha sido corto es la dinámica perfecta para conocer cuál es tu tortuga que te define o te identifica yo he sido SeizoTV y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales de igual manera coméntame aquí abajo qué tortuga crees que eres tú ya sea por el color o por la personalidad te digo que ya voy a empezar a transmitir directos en Twitch y aquí en Youtube para que igual estés atento de todo eso y muy pronto nos veremos en otro video yo he sido SeizoTV y espero que esta Seizo dinámica te haya gustado recuerda que las dinámicas no estarán para todos así que si quieres ver más de estas dinámicas tienes que picarle aquí en miembros del canal y verás todas las oportunidades que podrás tener sigue sintonizando SeizoTV nos vemos Adiós Adiós